¡Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Numero! Ay, 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 categoría empezó en el Racing Una categoría en nombre del Team Pelavibre, en mi café Chormán Panga, repuesto a David y tiene el Racing Pero la musadora del Team Panadero, con su mención seguido Se la... el rayo me iba a lo concha Y se cayó el guano, segunda posición fue el rancio, el niño Mecánica por el tercero, sube el perro por el Chávez. ¡Acha, acha, acha, Chávez! La categoría pasó a la red, es una suerte como el Chávez. ¡Vocando con suelo, mecánica por el chávez! ¡Y a mí, tercero, mecánica Chávez! ¡Quisto, pulmón! ¡Sesto, pulmón! Mecánica Chávez, mecánica Jules Chávez, mecánica Chele, pulmón! ¡Vocando con suelo! ¡Y entra la mecánica de Boas, a Revisi, con un milleo! ¡Volando! Segunda, pues, sobre el niño, mecánica Fome. Y el tercero, mecánica Kelly, un parazón de Chulio Pleno. ¡Una Caterpé, que gana el nombre! ¡Y está el chévere, mecánica automotriz, cabecita de la madre de Santa Cruz! ¡Repuesto a L.I. Chicho Balbechó, de Martina del Campe, de Sina Revisi! ¡Bien! ¡Es un milleo! ¡Bien! 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 y el sexto del Team Helman. Arturía Pastora Reis y de gracias a Amandura Borra, J.C.A. y Roberto Aguilera. Tiene volando el partido. 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 Mecánica Guasa, Mecánica Aquel, Mecánica Prome. Mecánica Chagier con Carpín. Mecánica Chele con el Guado. Y Mecánica Chulio con Bumbón. ¡Catacoría Pastora! ¡Catacoría Pastora! ¡Catacoría Pastora! ¡Catacoría Pastora! ¡Catacoría Pastora! El señor que acelere el Guado. ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Vamos! 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 Una que te pedí de gracia al diputado de colaboración Sexta, vueltas, vueltas de temperatura, llegó la temperatura, pasó el pincelis, solto, piedras, y el cuarto de la quinta hora, con una sexta, hay una categoría que tiene gracia, a Chico Busen, repuesto a Valle asociado, a Dorón, Miguel de Mier, y a Juan del Toro, la categoría pasó, con una sexta, la 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 sext Me parece, la categoría pasó a la gran gracia, a yo, a la capitala honda, el mamá y a la capitala honda, y en el puesto me canta, rapero, quien conmigo va a volar, en la punta, hasta la vuelta, prevenido, se es principiante detrás, se es principiante, llegó la temperatura, no lo vi, y se compró que es mecánica la reforma, que no sepan, que esa persona no la sepan, pero se mantiene, en la punta, punta, no está la vuelta, no tiene suerte, Miguelito Charly, ¿Cuánto hizo, cuánto hizo, cuánto hizo, que era resistente a la bandera blanca, para la bandera de los ojos, justo, que esta la informa de después, y Johan comienza. Y, ahí en el entredos, viene Guineo con todo, rapidito, con todo, última, una cosa, paso a la serie, pasa a lo duro, ¡Bien! 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 Mecánica de Fruélez Mecánica de Fruélez y el tercero a Mecánica de Fruélez Se veía la victoria y así culmina la categoría Fruélez Así que, a la salida, CG Principiante.